Es una satisfacción bien grande, ya que pudimos levantar los corona después de 51 años, un equipo competitivo desde el primer día, y hoy en día lo demostramos que fuimos dominantes la temporada completa. ¿Cuál fue la clave del éxito para ustedes? La unión que tuvo el equipo desde el primer día, jugábamos fuerte, salíamos a dar el 100%, y ese ha sido el éxito de poder dominar la serie regular, el round robin, y dominar en las finales. Con el favor de Dios, vamos ahora por esa corona. ¿Qué tanto te ayudó, popular, que te hiciste, declaraciones que hiciste que ya todos conocemos, pero definitivamente, quizás anímicamente, eso ayudó a tu desempeño? No, gracias a Dios, tú sabes, me siento bastante contento por el apoyo que me ha dado la gente, el país entero, tú sabes que las cosas se hacen viral, y me pidieron que, me preguntaron qué me dijo el Fishing Call cuando entró, yo le dije la palabra a aquella, y ahora con antes ya todo el mundo usa tu poloche, que es T-N, y gracias a Dios me siento bien, porque el público me sigue apoyando a pesar de todo. ¡Cállate a la pared, Ayumba! ¿Qué es lo que tiene para ti, luego de pertenecer al equipo contrario, de ser nativo en la Romana, a coronarte con las Estrellas Orientales? Me siento bastante bien, porque tuve este mismo feeling en el 2011, hoy en día lo tengo con las Estrellas Orientales, y vuelvo a celebrar un 23 de enero, que celebramos en el 2011, cuando parimos la serie a las Estrellas Orientales. Hoy estoy de este lado, celebrando con ellos, y levantando esa corona para el pueblo de San Pedro, que tanto la merecía. Ayumba, ¿tuvo un valor especial el hecho de que tú pasaras de los toros a las estrellas, y ganaras precisamente a ellos? Bueno, tú sabes que muchas personas piensan que yo tengo alguna pila contra los toros, no, yo les agradezco a los toros que me dieron la oportunidad cuando estoy dejado libre por las Estrellas. Esto es un negocio, donde quiera que yo vaya, yo voy a dar el 100% a representar el equipo que yo juegue y a mi familia. Ahora sí, ¿cuál fue la clave de que hoy las Estrellas Orientales estén disfrutando de la corona? La clave fue la unión, el hambre que teníamos de jugar cada uno, todos salimos enfocado, dar el 100%, pudimos atacar a Raúl Valdez en el juego anterior, y después de ahí atacamos a Mejía, con tres carreras fueron suficientes porque el cuerpo de lucha que tenemos terminó toda la temporada.